Muy bien, pues empezamos, si les parece, comentando los expedientes que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, presentado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por el cual la Junta esta mañana ha dado el visto bueno a la contratación de la adaptación del proyecto para la construcción y la dirección de obra de una residencia para personas mayores en Salamanca. Se trata de un proyecto que estará cuantificado, hay que esperar a las adjudicaciones y a la presentación de los proyectos, pero se calcula en torno a unos 15 millones de euros de inversión pública, importante inversión. Sin embargo, quizá lo más importante es que la residencia de personas mayores de Salamanca con esta inversión se convertirá en la primera residencia de gestión pública que funcione completamente con el nuevo modelo en mi casa, es decir, que preste una atención individualizada y personalizada a todas las personas mayores que residan en ella. Por lo tanto, la implantación completa en el sistema público de servicios sociales de este nuevo modelo pionero en la comunidad autónoma y que garantiza esa calidad de vida y esa individualidad y atención diferenciada a cada una de las personas. El segundo de los expedientes es una aprobación por parte de la Consejería de Sanidad, por el cual se prevé la contratación de tratamientos quirúrgicos en el área de salud leonesa del Bierzo, 651.000 euros que permitirán contratar 412 procedimientos de cirugía traumatológica y 772 procedimientos de cirugía oftalmológica. Por lo tanto, agilizar sin ninguna duda este tipo de procedimientos y de atención a los pacientes en el área de salud del Bierzo. Además, una nueva aportación también por parte de la Consejería de Sanidad, 267.987 euros para el suministro de guantes de cirugía, exploración y curas en las próximas dos anualidades en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Estamos hablando, por lo tanto, de 919.000 euros para garantizar la actividad tanto ordinaria en el Hospital Río Ortega como para mejorar la atención a los pacientes en el área de salud del Bierzo. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado una propuesta para su autorización en el Consejo de Gobierno, por el cual se resuelve el contrato de concesión de la línea ferroviaria entre Cubillos del Sil y Villablino. Esta autorización para resolver el contrato permitirá que, en un tiempo razonable, una vez superados los trámites preceptivos administrativamente contemplados en la normativa, esta vía ferroviaria pueda ser puesta a disposición y convertirse en una infraestructura turística ferroviaria, tal y como se contempla en el plan de dinamización de los municipios mineros. Por lo tanto, un paso más en este compromiso con los municipios mineros para, en esta ocasión, dinamizarlo a través de esta nueva infraestructura turística ferroviaria. En segundo lugar, también de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha presentado la declaración de emergencia para la contratación de obras en el túnel de Tardajos en la autovía León-Burgos. En este caso, se trata de una financiación de 80.513 euros, que permitirá la reparación de filtraciones de agua en el interior del túnel, que han provocado algunos desprendimientos como consecuencia de las lluvias. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno la aprobación de un gasto de 356.000 euros para obras de restauración del Santuario de la Virgen de la Velilla en la Mata de Monteagudo, en León. Como saben, se trata de una obra del siglo XVII, posiblemente dentro de las mejores que tiene la comunidad autónoma, no solo en este sentido, sino de las mejores del Renacimiento español. Esta inversión permitirá la renovación completa del tablero, de las tejas, las cubiertas del monumento y actuaciones también en la escalera y en la alfargía en el interior de la torre. Estos son los expedientes que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. Sin embargo, además, se ha abordado la línea de trabajo en la que se está avanzando fundamentalmente en materia de investigación como compromiso y apuesta decidida para la innovación y para la competitividad en el sector empresarial. Una orden de la Consejería de Agricultura y de Ganadería que se publicará en el boletín durante los próximos días que viene a complementar la línea ya convocada de más de 30 millones de euros que hace unos meses publicaba la Consejería de Hacienda vinculada a la Agencia de Desarrollo Económico, también para proyectos estratégicos y de competitividad empresarial e innovación. En esta ocasión, la convocatoria va dirigida al sector agrario y al sector agroalimentario. Se trata de una convocatoria de ayudas de 4,4 millones de euros por las cuales se avanza en el modelo de investigación integrado, el modelo de investigación a la carta en el que está trabajando la Junta de Castilla y León, la Consejería de Agricultura y de Ganadería, para financiar proyectos de investigación en los que, por un lado, se creen grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación, es decir, grupos operativos que dinamicen proyectos de investigación, que aborden proyectos de investigación en los cuales estén presentes tanto representantes del sector primario, es decir, agricultores y ganaderos, como industria de transformación y equipo investigador, es decir, equipos que se crean en nuestra comunidad autónoma, a los que de estos 4,4 millones de euros se dedicará un millón de euros en esta primera convocatoria para su constitución, para su funcionamiento. Como digo, integrados por todos los agentes de la cadena de valor y, además, un equipo investigador, de modo que se promuevan proyectos de investigación siempre en aras a la competitividad y a la garantía de integración de estos agentes de la cadena de valor. Además de este millón de euros para estos grupos operativos de innovación, en la misma convocatoria se aprueban 2,6 millones de euros directamente destinados ya a los proyectos de investigación. Por un lado, los grupos y su constitución para promover estos proyectos. Por otro lado, la financiación a las empresas y a las entidades que vayan a realizar estos proyectos y que planteen estos proyectos coordinados con centros de investigación. Como digo, 2,6 millones de euros para proyectos de investigación en los que se priorizará siempre aquellos que vengan asociados directamente a la competitividad del sector primario y también aquellos que sean presentados por entidades asociativas prioritarias, por cooperativas de elevado tamaño con el objeto de avanzar también en investigación en esta coordinación y en este incremento de capacidad investigadora del propio sector. Insisto, siempre proyectos vinculados a la competitividad, a la mejora de la actividad económica de nuestro sector agrario y agroalimentario conjuntamente, proyectos que deriven directamente de ambos. Entonces, transferencia y eficiencia y eficacia garantizada con estas ayudas toda vez que en el propio proyecto están quienes lo necesitan, lo plantean, quienes tienen que abordarlo en el segundo momento y quienes van a disfrutar de los beneficios de estas nuevas líneas de investigación porque realmente están asociados a sus propias necesidades. Por lo tanto, 4,4 millones de euros que complementan con las líneas que ya viene trabajando el Instituto Tecnológico Agrario en cuanto al posicionamiento de investigadores con estas ayudas que en este momento salen novedosas, vinculadas a lo que son los proyectos de investigación y a la competitividad que buscamos en el sector agrario y en el agroalimentario. Todo ello en el marco de una apuesta clara por la innovación y por la investigación dentro de la RIS 3, al cual, por supuesto, está vinculado también este proyecto y en el marco del apoyo a la investigación empresarial, como digo, junto con la convocatoria que publicó la Agencia de Desarrollo Económico hace unos meses, estamos hablando de 40 millones de euros de convocatorias públicas dedicadas al sector empresarial, a su competitividad y a la tecnología y a lo que es la industria 4.0, que ya no es industria de futuro, sino que debe ser industria de presente. Estos son los temas que se han abordado hoy en el Consejo de Gobierno y a partir de este momento estamos a su entera disposición. Sí, yo quería preguntarle, consejera, sobre el tema de estos 3.000 millones, del techo de gasto… Perdona, digo fatal. Sí, ¿me oye ahora mejor? Sí, 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 gracias. Sí, los 3.000 millones estos de los que se habla últimamente sobre el techo de gasto en Castilla y León. ¿Esto va a influir un poquito en la inversión futura en los presupuestos? ¿Se va a mermar la inversión para temas relacionados con los servicios sociales básicos o otras cosas que puedan…? Se refiere a los datos que estamos conociendo de Bruselas por las noticias. Es pronto para hacer una valoración. Realmente, lo que tenemos es que esperar, en primer lugar, a conocer el objetivo de déficit. Ahora mismo solo hay previsiones de si el 0,7, que era el del año 2016, puede ser el 0,5 en el año 2017, pero, insisto, son previsiones. En esas previsiones, desde luego, no podemos cifrar en qué va a repercutir eso en la comunidad autónoma, en ningún caso. Tendremos que conocer con criterio cierto el objetivo de déficit y, después, las entregas a cuenta para poder hacer el presupuesto y saber qué se puede y qué no se puede hacer. Desde luego, como bien dice usted, lo que es prioritario, lo que son inversiones sociales prioritarias, son prioritarias. Por lo tanto, en esa línea se elaborarán los presupuestos, priorizando aquello que la propia Administración autonómica, que el propio presidente Herrera ya ha determinado que es prioritario y, en función del presupuesto, pues se determinará la evolución y las cuantías. Hemos conocido una sentencia también en Palencia, una mujer a la que obligan a devolver los derechos de la PAC, a la propietaria del terreno, no sé si conoce la sentencia. Yo no sé si esto es algo que no se produce habitualmente. No sé si tiene noticias de más casos o… En fin. No, conozco el tema, aunque es un tema privado, no es un tema en el que tenga cabida la actuación de la Administración. Es un tema, es un caso particular de una persona que no ha cumplido con una de las cláusulas contractuales que había firmado en el contrato de arrendamiento. Por lo tanto, pues tiene que devolver las tierras y los derechos de PAC que había cobrado cuando no era titular ni de las tierras ni de los derechos de la PAC, porque había finalizado el contrato. Por lo tanto, es un tema absolutamente particular y privado que nada tiene que ver con la gestión administrativa de las líneas de ayuda y, como tal, pues la sentencia queda en el ámbito privado y no podemos hacer comentarios sobre algo que no nos corresponde. Además, hemos convencido hoy también que el presidente de la patronal, Juan Carlos Aparicio, ha dicho que los salarios no son partidarios de subir los salarios de los trabajadores en la negociación colectiva, que están como están. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, creo que no corresponde al Gobierno de la Nación, al Gobierno regional, perdón, sino al de la Nación, establecer todos este tipo de criterios y parámetros. Insisto, es importante conocer el presupuesto para saber dónde se puede crecer y dónde no y establecer prioridades. Creo que en este momento no podemos avanzar este tipo de aseveraciones ni confirmarlas ni rebatirlas. Sí, yo quería preguntarle por el caso registrado ayer en el Instituto Zorrilla de Valladolid. Primero, creo que se ha dado de alta ya a todos los alumnos. Segundo, si saben ya cuál fue el motivo exacto de si se utilizó finalmente un tipo de gas y, sobre todo, si se ha identificado a los culpables y si se va a tomar algún tipo de decisión sobre ello. No, la verdad es que es un caso muy curioso. Lo compartirán conmigo. Es un caso muy curioso y extraño. Realmente, lo que es importante es que todos los protocolos han funcionado a la perfección y desde el minuto cero. Todas las personas afectadas han sido trasladadas inmediatamente a los centros hospitalarios de Valladolid, han sido atendidas, están dadas de alta. Yo creo que eso es lo positivo y lo importante, sin ninguna duda. Se están estudiando las causas. El propio director del centro ha manifestado su interés en esclarecer los hechos, en ver cuál ha sido la causa, quiénes lo han promovido o lo han provocado y actuar en consecuencia y de forma contundente. Creo que es lo que en este momento procede. Haber resuelto el problema inmediatamente porque los protocolos han funcionado inmediatamente y dar curso, preocuparnos por la salud de los afectados, que es fundamental, y esclarecer los hechos y tomar medidas en consecuencia. ¿Y qué medidas? Pues el propio director hablaba de expulsión, pero estará protocolizado y, lógicamente, en función del hecho causante y de cómo haya ido derivando, pues habrá que actuar, en este caso, desde el ámbito educativo, que es a quien le corresponde. No sé si en estos casos hay que ser especialmente contundente para dar un poco de ejemplo de lo que debe o no pasar en un colegio. Bueno, creo que no es un caso normal. Estoy segura de que en el ámbito educativo se sabrá para dimensionar el problema y actuar en consecuencia. ¿En otro ámbito no sería más allá del ámbito educativo? Bueno, ha sido un acto en el propio colegio, ¿no? ¿Pero para trascender y afectar a la salud de sus compañeros? Por eso hay que dimensionar el problema y actuar en consecuencia, pero en ese ámbito es en el que se debe actuar, sin ninguna duda, ¿no? Ciudadanos les pedía esta mañana conocer las actuaciones de la Consejería de Sanidad. No sé si lo que nos ha relatado son esas las actuaciones de la Consejería de Educación, de la Consejería de Educación, perdón, o habría alguna duda. No, en el protocolo actúan la Consejería de Educación, la Consejería de Sanidad y el sistema de emergencias, el 112. Han actuado inmediatamente conforme a los protocolos establecidos. Cuando surge un problema de estas características, o que requiere de la actuación coordinada de todos los efectivos, desde el 112, las emergencias que dependen de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Consejería de Sanidad, el ámbito sanitario y el ámbito educativo, lógicamente. Esos protocolos funcionan, han funcionado, es evidente, y para eso están. Yo quería preguntarle por la reunión del próximo lunes entre Lactalis y la Fundación Anclaje. Parece que la multinacional va a explicar el futuro del solar. Que la multinacional va a explicar a la Fundación Anclaje qué es lo que va a hacer con el solar, de donde se sentaba la UCI antes. Bueno, con Lactalis, como saben, tenemos abiertas varias vías. Seguimos en el Parlamento Europeo intentando que se esclarezcan algunas de las situaciones, sobre todo si se percibieron ayudas de desarrollo rural que hayan apoyado la deslocalización de esta factoría. Y, por otro lado, desde la Fundación Anclaje, apostando por la garantía de venta de la factoría de Valladolid para que se mantenga la actividad industrial y la actividad económica en Valladolid. En esos términos es en los que se ha seguido trabajando desde la Fundación Anclaje para que la empresa Lactalis sea activa en la venta. Se les ha vuelto a solicitar nuevamente que pueda ser una empresa del sector lácteo y, bueno, pues, lógicamente explicarán si aceptan o no. Parece un poco complicado, ¿no?, porque hasta aquí se han venido negando sistemáticamente. Por lo tanto, lo que sí creo que es importante es que en el entorno en el que sea siga activa la posibilidad de venta y la Actalis siga intentando vender la factoría de Valladolid a otra industria para garantizar la actividad económica y para garantizar la actividad industrial de la fábrica. Sí, sobre la ayuda que nos ha comentado de 4,3 millones, ¿la convocatoria va a ser en los próximos días y cuándo esperan que pueda ser la resolución? Pues, las bases se publicarán estos días. Se ha estado trabajando con la Comisión Europea para poder adaptar las previsiones a esta nueva forma de entender la investigación en la que participen desde el primer momento agricultores, ganaderos, industria y equipo de investigación. Se convocan las bases, saldrá la convocatoria para iniciar la presentación de proyectos y a lo largo de este año debiéramos tener cerrado el procedimiento para iniciar ya los trabajos de investigación. No, lo que es cierto es que está convocada una conferencia sectorial en la que, lógicamente, estará el consejero de Educación. Está convocada para el próximo 28 de noviembre. Por lo tanto, ahí es donde las comunidades autónomas expresarán todas las dudas que puedan tener su padecer respecto a este tema y, lógicamente, conocerán también las principales novedades que pueda haber al respecto. Por lo tanto, vamos a esperar el día 28 en el que el consejero de Educación acuda a la conferencia sectorial y nos pueda comentar lo que haya surgido en esa conferencia sectorial fruto del diálogo de todas las comunidades autónomas. Es importante el compromiso de ese pacto por la educación que el propio presidente Herrera ha demandado hace unos meses cuando empezaba el curso universitario, cuando empezaba el curso escolar y que, en el primer momento, en el propio discurso de investidura del presidente Rajoy ya fue aceptado en la primera intervención. Por lo tanto, creo que hacia eso debemos derivar. Hacia eso tenemos que avanzar y, desde luego, intentar ese pacto por la educación tan importante para el futuro de España, me atrevería a decir. Sí, el presidente de la Junta también pidió ese pacto en educación. ¿Así consideran que puede estar más cerca después de dar marcha atrás a la ley de validez? Bueno, creo, como decía, que está más cerca porque el propio presidente Rajoy ha comprometido un pacto por la educación. Por lo tanto, sí, además, el ministro estaba dando pasos en ese sentido y ha convocado a la conferencia sectorial para empezar a hablar de los grandes retos que tiene el sistema educativo en este momento. Creo que no solo el compromiso es cierto, se ha atendido lo que ha sido una primera reclamación del presidente de la Junta de Castilla y León hacia ese pacto, sino que ya se están dando los primeros pasos en el primer mes de legislatura. Hoy mismo se están constituyendo las Cortes. Por lo tanto, creo que más velocidad en otros temas se puede pedir, pero en este difícilmente. Yo no sé si ya algún ministro ha contestado los requerimientos, las solicitudes de reunión por parte de los consejeros de Castilla y León. Yo entiendo que hemos solicitado reunión todos con los ministros correspondientes y que estaremos todos ajustando agendas, los ministros y nosotros, para tener las reuniones. Ahora mismo no conozco las fechas. ¿Y el presidente de la oficina? ¿La entrevista que se ha visto con…? Aún no hay fecha. Aún no hay fecha. Insisto, yo creo que esto, lógicamente, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Tendremos las fechas ajustadas y se irán celebrando las reuniones. No sé si el presidente ha hecho algún comentario respecto a lo que manifestó el pasado lunes en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. No, evidentemente hemos estado centrados en los expedientes del Consejo de Gobierno, en lo que afecta a los ciudadanos de Castilla y León, como todos los consejos de Gobierno. Y, además, sobre este tema yo creo que ya se ha hablado y se ha escrito lo que se puede y lo que se debe. Bueno… Gracias. 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 Gracias.